Sin un plazo hará unos días, ni siquiera un rey ni gritar por un lar Para dar valor, que nunca lo demás, como estoy chico yo, ¿para qué barajar? Siéntame, no hay que hacer, que todavía salen Que día canta el setor, me invita al podré Y abarazame vos, en el gusto de mi amor, hay que saber de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!